Bueno, la ley de banda ancha que acaba de promulgar el presidente Yantumala es un mecanismo legal que fundamentalmente tiene que ver con lo que es la intensificación de la inclusión digital. Es decir, que haya internet en todo el Perú, sobre todo en las zonas rurales, para ello se está constituyendo la construcción de una red de fibra útica dorsal, de tal manera que permita ser el mecanismo para poder unir a todo el Perú con contenidos, con telecomunicaciones, con teleeducación, con telemedicina. Y también en este proyecto hay algo muy importante que se contempla la creación de la red nacional del Estado, que va a permitir integrar a todas las redes del Estado, que va a permitir integrar a todas las redes y optimizar el recurso y también la información. Y también se está considerando la creación de la red nacional de investigación educativa, donde todas las universidades podrían tener acceso a esta interconexión y también fundamentalmente que sea monitorado por el CONCITEC. Por otro lado, también se está teniendo en cuenta las compras agregadas para optimizar y tener economía de escala, para de esa manera tener una compra conjunta, con bajos costos y de buena calidad. Acá también se busca promover lo que es el tema de la competencia a través de un operador neutro. Y ahora lo que nos queda en adelante es trabajar ya en el propio reglamento que tiene que hacerse valer este proyecto o esta ley. En el área de telecomunicaciones rurales, lastimosamente hay mucha desatención, hay muchos pueblos que no están interconectados en pleno siglo XXI y eso no podemos permitirlo. Hay zonas, por ejemplo en mi región Cajamarca, en la que nos internamos en un distrito y todo el día ya lo pasamos desconectados del mundo. Y como usted sabe, hoy no podemos estar ni siquiera un minuto, estar desconectados porque el manejo de la información es permanente y el cambio es constante. Y a nivel de los 1.863 distritos, un 70% de distritos no cuentan con un servicio mínimo ni básico de telecomunicaciones. Por lo tanto, es ahí donde nosotros queremos corregir, mejorar la interconexión, mejorar lo que significa la transmisión y para de esa manera ya hacer lo que existe, la inclusión digital. ¡Gracias!